Hoy les traigo algo irresistible, un churipán abierto con un chimichurri de lujo y queso mozarella derretido. Lo primero que voy a hacer y lo voy a hacer desde el día anterior es mi chimichurri de lujo especial. Este es un chimichurri rojo que lleva pimentón rojo y chile rojo, aparte de los ingredientes clásicos del chimichurri. Esto le da un toque especial. Una vez picado mi pimentón rojo, lo voy a llevar a la plancha. Este es el toque de locura de este chimichurri. Quieres que ese pimentón se hace ahí sabrosito a la plancha. Si quieres hacerlo a fuego medio, bajo, medio, para que no se te queme. Quieres asarlo delicioso. Mientras tengo esto asado, ahora sí me voy a los ingredientes clásicos. Agarro un poco de perejil, lo envuelvo ahí bastante bien para picarlo y lo pico lo más chiquito que pueda picarlo. Bien chiquitico. Y si tú tienes un procesador, bueno, también puedes usar el procesador, pero a mí me gusta siempre picar los ingredientes. Como segundo ingrediente voy a usar un shallot. O si no tienes shallot, puedes usar una cebolla morada. Más o menos va a dar el mismo gusto. Es un gusto de cebolla suavecito. Pero a mí me gusta el shallot para esta preparación que queda delicioso. Ahora reviso mi pimentón rojo. Mira cómo va esa belleza ahí en la plancha. El colorcito especial. Ahora le pongo un poquito de agua ahí y lo tapo para que se termine de cocinar. Mientras tanto me voy a ese chile rojo picante y lo voy a picar también bien, bien chiquitico. Si tú lo quieres más picante, puedes usar dos chiles o también incluso puedes incluir algunas semillas que pican bastante. Ahora voy a colocarle dos dientes de ajo a este chimichurri. Los aplasto ahí, los pico bien chiquitico y todo va para el tazón. Y ahí tengo mis ingredientes para este chimichurri de lujo. Mi pimentón ya está asado, perfecto, listo. Y mira cómo quedó esa belleza. Así lo quieres tener. Y no te preocupes por la piel, no tienes que quitarle la piel ni nada de eso. Agarras tu pimentón y de nuevo lo voy a picar bien, bien chiquitico. Y lo vas a incorporar en el tazón con todos los ingredientes. Y esto, señores, va a hacer ese chimichurri rojo de lujo. Ahora pico un limón amarillo, un limón verde o lima o limón, como quieran llamarlo. Y también empiezo a aderezar ese chimichurri con limón. Le exprimo mi limón, le pongo sal. Le voy a colocar pimienta negra recién molida. Y le voy a colocar en mi caso aceite de oliva extra virgen. Si a ti no te gusta mucho el sabor que le da el aceite de oliva, puedes usar aceite de aguacate, aceite de canola. También un chorrito de vinagre de vino. Mezclo ese chimichurri que se incorporen esos sabores. Y mira nada más esa belleza de chimichurri rojo. Eso va a ser un espectáculo. A la nevera hasta el día siguiente. Al día siguiente para este choripán abierto voy a usar pan fresco. Estos bollos de pan artesanal que conseguí por ahí. Tú puedes comprar, bueno, el que consigas. Lo voy a abrir por arriba y con las mismas manos le voy a quitar el relleno. Y debe quedar así como un barquito cada bollo de pan. Ahora agarro el queso mozzarella. ¿Por qué escogí el mozzarella? Bueno, porque su sabor suave se mezcla perfectamente con los sabores intensos del chorizo. Y además queda cremoso, derretido, espectacular. Comienzo a cortar mi queso mozzarella en rodajas suficientemente pequeñas para poder rellenar ese barquito, ese bollo de pan. Y comienzo a rellenar mi choripán abierto. Lo primero que vamos a colocar es el queso mozzarella. Yo le estoy poniendo tres trozos de queso a cada bollo de pan. Eso va a quedar delicioso, full de sabor, full de queso que a mí me gusta así. Con mi pan ya relleno de queso mozzarella, ahora me voy al ingrediente principal del choripán. Tiene que ser un buen chorizo argentino. Tienes que escoger uno bueno que a ti te guste. Y para este choripán abierto tengo que quitarle o remover esa piel o la membrana que recubre el chorizo. Eso es bien facilito, esa membrana o esa piel sale súper, súper sencillo. Como puedes ver ahí, simplemente hazle un pequeño corte a través del chorizo y eso sale suave, suavecito. Y ahí tengo ya mis chorizos argentinos listos, bellos y preciosos. Y ahora vamos a rellenar ese bollo de pan, ese barquito con un chorizo cada bollo. Yo ahí voy con mi primer bollo de pan y lo termino de rellenar con este chorizo argentino espectacular. Y ahí yo tengo mi primer choripán abierto, listo para la plancha. Ahora me voy a mi segundo choripán y lo termino de rellenar ahí con esa salchicha argentina. Y ya tengo mis choripanes listos y preciosos para colocarlos en la plancha. Ahora me voy a mi plancha Blackstone a fuego bajo. Voy a colocar un toque de aceite, de aguacate y ahí voy a poner mis choripanes boca abajo. Esta es una cocción larga de unos 15, 20 minutos. Ya por eso te digo que lo hagas a fuego bajito para ir cocinando ese chorizo poco a poco, ir derritiendo ese queso mozzarella y que se vaya creando ese efecto mayar, esa costrica deliciosa que puedes ver ahí. Mira cómo está quedando este choripán. Eso es un espectáculo. Y bueno, estamos en Florida, así que mira lo que pasó. Pasaron unos 10 minutos y está cayendo aquí un aguacero. Pero no importa, ahí están mis choripanes haciéndose. Y miran cómo van con agua y todo. Ya eso está perfectamente cocinado. Y lo voy a esa hora a voltear un ratito. Son unos 3, 4 minutos por este lado para tostar un poquitico el pan. Y este paso es opcional. Si tú lo quieres, a mí sí me gusta tostar un poquito el pan. Y listo. Una vez que tenga eso, ya está listo el choripán. Ahora saco mi chimichurri de la nevera y a probarlo. Picantico sabroso. Y todo esto se ve increíble. Y ahora es momento de agregar el toque final. Generosamente voy a rociar mi choripán con ese chimichurri rojo espectacular. Este condimento argentino que va a darle ese sabor fresco y picante. Que hace que el choripán sea único. Y mira cómo se ve ese choripán abierto. Eso es espectacular. Y espérate ahora cuando piquemos ese pancito. Para ver ese quesito derretido. Ese queso mozzarella que le da ese toque espectacular. Mira nada más. Mira esa belleza, cómo suena ese pan crujiente. Y mira ese espectáculo. Ese quesito cremoso, derretido. Ese queso mozzarella. El chorizo argentino y el chimichurri rojo. Papá, a probarlo. Y aquí tenemos estos choripanes espectaculares. El famoso choripán abierto. Con un chimichurri pero especial. Un chimichurri rojo. Con ese pimentón rojo asadito, picadito. Y ese chile picante. Ese chile rojo que le da un toque picantico espectacular. Bueno, ya estoy como loco para probar esto. Uy, ese chorizo argentino delicioso. Bueno, vamos a probarlo. Mmm. 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 Qué sencillo es. Chorizo argentino. Ese chimichurri rojo para darle un toque especial. Su quesito derretido. Un pancito fresco. Y va a ser algo deliciosísimo. Muchas gracias a todos por ver este video. Y recuerden, por favor, me pueden ayudar muchísimo suscribiéndose a este canal. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Y denle ese botón de like. Y nos vemos por aquí en un próximo programa a la plancha. Gracias. Nos vemos. Disfrútalo. Sigo comiendo. Mmm. 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 Mmm.